Buenas noches, a nuestra redacción continúan llegando múltiples peticiones de información con relación a la devolución del SAR 92. El SAR 92 fueron aportaciones que se hicieron durante 1992 y 1997 para quienes cotizaban al IMSS y del año 1992 al 2007 para quienes lo hicieron al Issste. Para entregar el SAR 92 es necesario cumplir tres requisitos. Primero, haber cumplido 65 años de edad, no estar pensionado y que los recursos estén registrados en un Afore. De esta manera, amigos trabajadores que cotizan al IMSS, para saber si ustedes tienen recursos del SAR 92 a su favor, deben de acudir a su Afore y solicitarles den un resumen detallado de saldos. Si en ese resumen no aparecen registrados recursos del SAR 92, significa que no hay nada que reclamar y tampoco es válido enojarse o culpar a otros. En nuestra siguiente cápsula le daré mayores detalles.